¡Y la gana! ¡Chacharitas y nuestros chasquis de la selección continúan entrenando en Cusco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya no puedo más! ¡Ah! 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 Oye, hecho, estás hasta las patas, ¿ah? ¿Yo, profe? Pucha, Guevara, tú prácticamente estás muerto. Es más, no tienes pulso. ¡Ah! 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 ¡Por favor, sáqueme de aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me ahogo! ¡Ah! ¡Denuncio a la selección! ¡Ah! ¡Gallinazo, no cante en punta! ¡Ah! ¡Yo abro más las piernas que tú! ¡Ah! ¡Yo las abro más! ¡Pucha madre! Todos están hasta las patas. ¡Entrenen, miserables! ¡Corran! ¡Un ratito, pronto que me esté peinando! ¡Rip! ¡Chica, vengan para acá! ¡Todas! Mirá, si siguen haciendo, le ganamos ni al Cobresol. Y el pelado Marcarián se va a molestar, ¿eh? ¡Ah, paisano, estoy cansadísimo! ¿Quién es gay? ¡Yo! ¡Yo! ¡No, primero! ¡Y estos son los chasquis, los tapaditos de Marcarián! ¡Una vicuña y dos cóndores! ¡Joel, ahora eres cholo! ¡Choro no! ¡Ya me planteé hace tiempo! ¡Te ha dicho cholo, no choro! ¿Y tú? ¡Yo bien acá, haciendo turismo! ¡No sé para qué me han llamado! ¡El único que jugaba bien era mi viejo! ¿Y tú, Pando, qué te parecen tus compañeros? ¡Hazte el queso! ¿Vas a mojar ante Bolivia? ¡Qué va a mojar este serrano! ¡Se orina de miedo! ¡Aca 7! ¡Serás el capitán! Bueno, sí, hostia, creo que ha llegado mi oportunidad, hombre. Desde los 18 años que esperaba este puesto. Y ahora a los 72 lo estoy logrando, pues, más vale tarde que nunca. ¡Y que vive el rey!